Hijo de albañil y ama de casa, nace en el madrileño barrio de Vallecas. Ya desde niño muestra un talento especial para hacer reír. Con exhibiciones familiares de claqué, debuta sobre los escenarios como tenor cómico en la obra La del manojo de rosas en el Teatro Romea, de Murcia. En 1942 interpreta a Don Quintín el Amargao, junto a Manuel Codeso y Fernando Santos con los que forma el trío Zori, Santos y Codeso. Durante los siguientes 20 años se llegan a convertirse en los máximos representantes del género de la revista en España. En 1962 Codeso abandona el grupo y el trío se convierte en dúo Zori y Santos, que continuarán unidos profesionalmente hasta los años 80. Su carrera cinematográfica se inicia en 1954 con El Bandido Generoso, con una carrera cinematográfica no demasiado extensa. Trabajó sin embargo a las órdenes de directores como José María Forqué, Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez o Javier Aguirre. Intervino también esporádicamente en televisión pudiendo mencionarse la comedia musical española. Antología que sobre la revista realizó en 1985 Fernando García de la Vega para TV Oquiendala, vez, 1995. De Vicente Escrivá, muere el 2 de septiembre de 2002, a los 77 años de edad, en Madrid, víctima del mal de Alzheimer.